Por una calle de pedregullo Por una calle de pedregullo Se va perdiendo mi pensamiento Como la calle Que se entrevera con las arenas De viejas playas En la escalera rota Donde se mueren las calles Como si fuera mi pensamiento Como la calle se va perdiendo Por una calle de pedregullo Se va perdiendo mi pensamiento Como la calle Que se entrevera con las arenas De viejas playas En la escalera rota Donde se mueren las calles Que serpentea casi hasta el río Como si fuera mi pensamiento Como si fuera mi pensamiento Rumbo a los juegos A los pesqueros Y a los secretos Va descubriendo Se va subiendo Va sin permiso Por una calle de pedregullo Como si fuera mi pensamiento Como si fuera mi pensamiento Como la calle se va perdiendo Que se entrevera con las arenas Que serpentea casi hasta el río Que se entrevera con las arenas Que se entrevera con las arenas Como a los juegos, a los pesqueros y a los secretos Van descubriendo, se va subiendo Por una calle de pedregullos se va olvidando Como si fuera mi pensamiento Como la calle se va perdiendo Como si fuera mi pensamiento Como si fuera mi pensamiento